Y los hechos de vandalismo e inseguridad siguen recorriendo toda la ciudad, pero esta vez en zonas muy sensibles. Exactamente, ayer les contábamos del robo de luminarias en el acceso a Avenida Pellegrini, al cero ahí en el límite entre el Parque Urquiza y el Barrio de la Sexta, pero en el día de hoy nos enteramos de una seguidilla de robos que ha sufrido el Complejo Astronómico Municipal. Allí trabaja Marina Napoli para contarnos en detalle qué fue lo que sucedió y viene pasando. Por supuesto, estamos en las inmediaciones del Parque Urquiza en el Complejo Astronómico Municipal, porque claro, la inseguridad y los hechos delictivos no discriminan ni los edificios municipales. En este caso estamos hablando de un lugar donde solemos visitar para hacer estos atardeceres científicos tan famosos en el último tiempo, las escuelas, tanto secundarias como primarias, que vienen para poder observar las estrellas, la luna, los diferentes planetas, sufrieron hechos delictivos en el último tiempo. Nos enteramos que les han robado los cables de fibra óptica, los caños de agua, que han tenido que agarrar los equipos de aire acondicionados que tenían en la parte de afuera, los han tenido que meter adentro porque, por supuesto, que no solamente han robado muchísimas cosas, sino que también hay una intención de vandalismo, ¿no? De romper las cosas por romper, de romper las rejas, de ingresar. Ellos tienen acá, en el Complejo Astronómico Municipal, tienen un espacio que lo denominan Espacio Lab, donde es una propuesta diferente con DJs que hacen diferentes actividades, ingresaron rompiendo las rejas del edificio y lo que hicieron fue llevarse todos los equipos que tenían, ¿no? Los equipos para poner música, para poder tener estas propuestas que siempre tienen desde el Complejo. Nosotros estamos dando la vuelta, como lo podemos ver, es para ver un poco la situación que se vive de noche en este parque. Está totalmente oscuro, no hay gente. Estos parques, sí, en un momento como el que estamos viviendo, con esta temperatura, estaban repletos en otros tiempos de gente haciendo un poco de actividad física, y esta es la zona que se violentó. Estos son los aire acondicionados que tuvieron que ingresar y que tuvieron que desconectar porque los habían roto completamente, como podemos ver en las imágenes, Luciano. Sí, estamos compartiendo algunas de las fotos que de hecho compartían algunos de los propios vecinos que circundan la zona, que les llamó la atención esta particularidad. De hecho, las propias autoridades de allí, del Complejo Astronómico Municipal, cuentan lo que vos estás narrando, Marina. Tuvieron que meter la parte externa que tienen estos artefactos de enfriamiento, especies de aire acondicionado, a la parte interior para evitar que se lo terminen robando. Marina, y queremos hacer hincapié también en esto que vos señalabas, que bueno, es una jornada relativamente agradable, ¿no? Con 22 grados ocho décimas la temperatura, se ve que están prácticamente solos, ¿no? Porque es un espacio que en muchas ocasiones hay gente entrenando, haciendo ejercicio. ¿En las inmediaciones del parque no hay prácticamente movimiento hasta ahora? Casi que no hay movimiento. Por eso les decíamos, con esta temperatura esto en otro momento hubiese estado repleto. Este es el lugar donde nosotros tenemos las imágenes que de alguna manera muestran todo lo que se robaron, ¿no? Los caños de agua, los de fibra óptica, donde robaron absolutamente todo, y que por eso es el reclamo que hacen algunos trabajadores, que también se pudo ver en las redes sociales del complejo, que por supuesto dan cuenta de la indignación ante el robo. Esto que fue vandalizado. Estas rejas son las que los delincuentes rompieron. Y si nosotros vamos por acá... Buenas noches. ¿Ustedes del complejo? Sí, yo soy técnico de los observadores y delegados. Bueno, nos enteramos de que se habían roto, que hubo delincuentes, que robaron algunas máquinas. Hace ya desde el mes de diciembre que vienen robando los caños de agua. Vienen robando los caños de agua, han robado todos los caños de agua, que ya se repusieron, pero se tuvieron que poner todos los caños de plástico. Y bueno, después comenzaron a atacar la parte del aire acondicionado, que le sacaron pedazos de la conexión de gas. Se perdió el gas, o sea que decidieron ingresarlos al planetario, los equipos, porque después se terminaron robando pedazos del mismo aire acondicionado, el ventilador grande. Acá teníamos dos asientos de parque muy lindos que se habían restaurado y eso fue lo primero que desapareció en el mes de diciembre. Diciembre, enero. Y bueno, ya después siguieron. ¿Cómo es su nombre? Hugo, Hugo Mises. Hugo, y también lo que vemos es que no hay gente a la noche. Esto antes, con esta temperatura, hubiese estado repleto. De todas maneras, sí, por ahí hay mucha gente en el parque haciendo gimnasia, hay una guardia policial, saben venir cada tanto a la motorizada, pero esto ha comenzado, como te digo, hace dos meses más o menos, y en toda la zona, porque también robaron luces ahí en la bajada de Pellegrini. O sea, no sé, es como una especie de banda que se dedica a desvalijar todo. ¿Y qué respuesta reciben ustedes de las autoridades cuando hacen la denuncia? Mira, hasta ahora tenemos solamente la presencia policial, pero bueno, esto va más allá, o sea, hay que hacer toda una investigación para ver a dónde van esas cosas, porque muy lejos no deben ir. Se queda, Marina, la policía. Y dónde termina, ¿no? Porque acá el daño que le han hecho, por ejemplo, para poner todo esto, son casi 10 millones de pesos, porque hay que cargar de vuelta el gas, hay que volver a instalar todo, y bueno, y así seguimos. ¿La policía, cuando hace el recorrido que usted dice, se queda para vigilar? Adentro tenemos un policía de vigilancia, pero claro, después de los alrededores, por ahí en horas de la noche no tenés policía permanente. O sea, dan vuelta la policía por el parque quizá, pero por ahí específicamente acá no llegan. Siempre están durante el día cuando hay más gente, digamos, que es donde más riesgo puede tener la persona. Claro, hacen algunas rondas. Nosotros veíamos hace instantes que pasaron dos de la motorizada, dos oficiales, pero claro, es una ronda a lo lejos y uno no puede llegar a ver si están en este lugar. La semana pasada creo que fue, atraparon a dos personas que estaban llevando herramientas y creo que una sában, una manta, que aparentemente habían alcanzado a subir al techo de una de las secciones del observatorio y se habían aflojado ya uno de los compresores de aire acondicionado que también están de aquel lado. Así que subieron por un pino que hay unas ramas que ya las cortaron las ramas, o sea, vino Parque y Paseo y se cortó la rama del pino, o sea, ya tenés que empezar a cortar árboles, ramas, ya no sabés más qué hacer. ¿Esto interrumpe las actividades que se hacen? Y el planetario, por ejemplo, ahora está sin poder funcionar, sin el aire acondicionado, es un poco difícil. O sea, que las cosas programadas ya no se pueden estar haciendo. Y hasta que no se reponga lo que pasó con el aire acondicionado, hasta que no se reponga todo, va a ser difícil. La función entonces se interrumpe en Belén, como nos dice Hugo, en esta situación que me imagino la indignación de los trabajadores. Sí, porque esto no había pasado nunca. O sea, hemos tenido así algún robo callejero, pero eso se había terminado con el tiempo y ahora esto empezó a ser mucho más crudo en estos últimos meses, en estos últimos dos meses, entre diciembre, enero y febrero. Ahora, la cantidad también de mosquitos, Hugo, además. Eso sí. ¿Cómo es posible? Han cortado el césped, pero bueno, lamentablemente están por todos lados, por más que fumiguen. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.